Comienzan a prepararse. Partieron. Algo de mejorado salió Happy Goldaqui por el centro de Sotirín en el primer lugar. Lo sigue Escape Plan, el tercero por fuera. Gran Vincen. Soy Económico por el centro en el cuarto lugar. Dardo avanza por el centro. Va tomando el tercer lugar, cuarto Escape Plan, quinto Gran Vincen, sexto fuera de mí. Séptimo se ubica Happy Goldaqui, el octavo para Escape Plan en el último. Y el Cachiatore girando. En la curva soy Económico, cuerpo y medio, segundo de Sotirín, tercero a pescueso. Dardo cuarto por fuera, Gran Vincen a cabeza, quinto Escape Plan. En el sexto lugar, por los palos, por fuera, fuera de mí en el sexto. Séptimo Happy Goldaqui entrando a tierra derecha. Príncipe del Sur en el penúltimo, en el último el Cachiatore enfrentan los 300. Soy Económico sigue en la delantera, segundo de Sotirín, tercero Tardo, cuarto Gran Vincen. En el quinto Escape Plan, últimos 200. Igualando a Sotirín, dos iguales con Soy Económico, Sotirín saca ventajas, aumentándolas. Gran Vincen al tercero, es Sotirín fácil. El del Vita Care gana por dos cuerpos y medio, segundo. Soy Económico tercero, Gran Vincen, cuarto lo definen. Tardo con Happy Goldaqui. Después llegó el Cachiatore, Príncipe del Sur. Penúltimo Escape Plan en el último, fuera de mí.